Una recopilación de memes bien fácil era versión 8. Número 1. Así es como empezó todo, un idiota debió haberlos mezclado. Le hubiera puesto Red Bull, así te da alas. Número 2. Joven monta un gimnasio en su casa y tampoco va. Así nunca va a bajar de peso. Número 3. ¿Alguien sabe cómo le cambio el horario amiga yo? Creo que tienes que girarle el pico. Número 4. Cuando estés triste, abraza un zapato. Un zapato con, suela. Espero que el zapato también me dé chismes. Número 5. Mi abuela me escondió el pan y yo le escondí los dientes. Ninguna va a desayunar. Espero no quedarme con hambre. Esa fue la recopilación de memes del día de hoy. Chao.